Quería denunciar públicamente a la familia Vega Cano, específicamente a Florencia Vega Cano y María Cano Garma, esposa del doctor Vega, esposa y hija del doctor Vega, por el intento de abuso de firme en blanco. Estarían intentando ejecutar dos documentos. Ahora, como les digo, en vía de ejecución, están en la justicia. Y esperando el decreto de la justicia, de la jueza. Y bueno, mediante ese pagaré, sacarnos la suma de 600, 800 mil pesos. Estamos hablando de gente que la están ejecutando por 800 mil pesos. Porque no es el caso solo mío, hay muchos damnificados que están atravesando la misma situación mía. Y bueno, contarles que nosotros, bueno, les cuento más o menos, nosotros, cuando contactamos con esta gente, porque teníamos la necesidad de vivienda, y bueno, cuando nos juntamos a firmar el contrato, firmo el contrato y Florencia, sin haber, digamos, acordado conmigo, los pagaré, me saco dos pagar en blanco, y me dice, tenés que firmar, si no te entrego la llave. Bueno, yo ante esa necesidad de vivienda, no tuve otra que acceder al pedido de ella. Y bueno, cuando nosotros caducamos el contrato en enero de 2020, no nos quiere recibir la llave. Nosotros quisimos entregar en tiempo y forma el departamento, no me lo quiere recibir a la llave. Y porque esa es la estrategia, en todos los casos hacen lo mismo, o estarían haciendo lo mismo. No quieren recibir la llave. Y eso motiva después las ejecuciones, digamos, no solo a mí, sino como les digo, hay muchos damnificados en la misma situación. Nosotros en nuestro caso cumplimos con todas las obligaciones, no le debemos nada, y no me quiso devolver, los pagaré en blanco, y no solo que no los quiso devolver, sino que me los está ejecutando, como les dije, por las sumas de 600.000 pesos más o menos, porque en realidad son dos pagaré, me ejecuta a mí, a mi garante, casi estamos hablando de sumas de 600, 800, y no sé si más, porque la verdad que no desconozco todas las causas. Hay mucha gente en la misma situación, como les dije, que estamos pasando por esta situación que no deberíamos pasar, porque nos están causando no solo un daño económico, sino moral, físico, psicológico, con todo esto que no tendríamos que estar pasando. Esta denuncia que estás comentando, ya se hizo en sede judicial. Sí, esta denuncia ya se realizó en sede judicial, en Fiscalía Nº 4, a cargo del doctor Walter. Y bueno, nosotros, nuestro pedido es de pedido de justicia, que se haga justicia, que paren con este sistema, porque ya es un sistema por el cual se estarían haciendo millonarios esta gente con los pagarés, con la firma de pagarés en blanco. Más que eso, digamos, que acelere la justicia, porque a mí, como les dije, estoy esperando la ejecución y no puede ser que a mí me causen un daño, incluso indebido, porque ni siquiera me justifican por qué razón me ejecutan. Y yo después tenga que hacer una acción civil para que recuperar o todo el daño que me causaron, que se repare, digamos. Así que bueno, más que nada eso. Y como les digo, hay muchos damnificados. La causa está en la unidad 4, donde hay muchos, ya tenemos como 10 personas que brindaron testimonios. Es decir, que no estoy solo en esto, no es una causa. Esto ya hace... Yo creo que podemos hablar de una problemática social en la cual esta gente, como les digo, ya estarían haciendo un negocio millonario. Y ya estaría haciendo un negocio millonario. Y ya estaría haciendo un negocio millonario.